Nosotros, yo estoy como vicepresidente primero del Departamento Interior desde hace 8 años, desde el inicio de la gestión de Daniel Angelicis. Contanos en los jóvenes, ¿tenemos partido esta noche? Tenemos partido, sí, tenemos un toso y bueno, tranquilo, a esperar a disfrutarlo ahora, ¿no? ¿Qué torneo se nos viene? Y ahora tenemos Copa Libertadores, arranca otra vez la Superliga y bueno, a darle nomás, a darle por hinchar todo por esto. Y decime, acá hay todo un trámite que hay que hacer para poder ir a la cancha, ¿no? Esto de habilitar, contame un poquito cómo es. No, es lo siguiente, para los partidos de Copa Libertadores, la gente, los socios, se dirigen a la peña a hacer los canjes. Nosotros les realizamos los canjes y sacamos una combi para ir directo a la bombonera. ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Y más o menos son dos semanas de anticipación para poder llegar bien y no andar con lo justo y haciendo mal las cosas con el socio de salto, ¿no? Y acá los partidos lejos y de visitantes se pueden venir a ver acá, ¿no? Por supuesto, nosotros esto lo hicimos gracias a la colaboración de los socios que tenemos que decir que en un primer momento cuando esta comisión se renovó y empezó a generar otra participación. Teníamos 50 socios y hoy ya tenemos más de 500, 550 creo que andamos. Así que este espacio es para ellos, para que vengan a disfrutarlos. Así que, bueno, lo podemos hacer porque está la colaboración de cada uno de los socios que hace un aporte social y a partir de eso decidimos hacer este emprendimiento para que estén más cómodos y que vengan a disfrutar de una pantalla gigante para ver el partido cuando no puedan ir a la bombonera. ¿Estás contento que no lo vendieron a Bonchoper? Estamos contentos, principalmente que se siga quedando Carlitos, que aunque haya sido muy discutido, no hay que olvidarse de todo lo que nos dio. Corazón y vida. Corazón y vida, sí. Mostrame las camisetas. Sí, por favor. Andrés Chávez, que tenemos acá el nuestro negro querido de nuestra ciudad. El Cata Díaz, el saguero central de Boca, histórico también. Marcelo Meli, también de nuestra ciudad. Y próximamente pondremos acá a Izquierdos. Esperemos, esperemos también que se acerque, ya que va a ser muy bien recibido por nosotros. Y este también está firmado por el negro Chávez, el negro Andrés. Así que estas son por el momento las que tenemos y esperemos poder recibir más, ¿no? Que nos queden chicas las paredes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.